Vamos a ver esos datos porque en Euskadi se dona, pero se donan suficientes, es la pregunta que nos hemos hecho. Sabemos que son alrededor de 60.000 donaciones las que son habitualmente realizadas por año en Euskadi y que 6.000 son anualmente nuevos donantes. ¿Son suficientes o no? Bueno, pues los expertos nos dicen que aunque está bien la donación, la situación óptima sería con 100.000 donaciones al año, es decir, 400 donaciones por día serían las que necesitaríamos hacer en Euskadi. Y también nos indican que de estas 100.000, al menos 30.000 tendrían que ser una donación de plasma y el resto, las 70.000, pues serían las donaciones más comunes que solemos conocer. Y también en cuanto a la cifra de esos 6.000 nuevos donantes, nos indican que tendríamos que llegar a alcanzar 8.000 donantes nuevos por año pues bueno, para poder sobre todo las generaciones no ir avanzando, los que un año no donan, pues el año que viene sí, al menos conseguir 8.000 nuevos. Y sobre todo lo que tú decías, que en verano, en vacaciones, como nos vamos de vacaciones, necesitamos que haya más gente que se anime y también porque nos indican que es el momento en el que más accidentes de tráfico hay y por lo tanto más se necesita. Pues hay que ponerse las pilas y a quien le pueda dar un poco de miedo eso de donar, pues les queremos contar que es fácil, que es accesible, que se hace muy rápido y que uno prácticamente ni se entera. Lo ha comprobado hoy mismo John Ballesteros. Muchas veces nos preguntamos qué podemos hacer para ayudar a los demás y hoy os vamos a dar una opción muy necesaria como es donar sangre, así que vamos para adentro. Yo soy la médico responsable de realizar las entrevistas, tanto a todo el que venga, sea nuevo o no sea nuevo. Es un interrogatorio sobre antecedentes médicos, tratamientos si los tuvieran, antecedentes de un poco de estilo de vida. Me sobra la sangre, entonces pues, porque digo, si puede valer para algo más que para mí, pues yo encantado. Dono básicamente para intentar ayudar a gente que necesita esa sangre. Creo que es una oportunidad que no nos cuesta nada a las personas y es algo que salva un mogollón de vidas. Desde pequeño, o sea, desde los 18 años que podía ya empecé a donar. A mi padre siempre le han dado pánico las agujas y todo el tema, pero siempre ha estado que donar, donar y al final pues desde entonces todo lo que puedo donar, también me hice donante de médula. La gente se piensa que es un proceso más complicado, lo que sea, o sea, como mucha gente no sabe realmente que tampoco es nada fuera de lo normal. Empecé hace unos 20 años por un tema de un familiar que necesitó, pues bueno, digamos sangre, una donación y eso fue lo que me impuso a tomar este paso, vamos, esta iniciativa. ¿Hay nervios de la primera vez? Sí, sí, un poco, sí, la verdad. ¿Cuáles son los temones de un primerizo? ¿Qué es lo que se te pasa por la cabeza? Pues que me desmaye, la verdad. Nuestro objetivo principal es que el donante tenga una buena experiencia aquí donando, fidelizarlo, que esté contento y que al final pues se lleve buena impresión y que quiera volver, que para nosotros es lo más importante. Los novatos, pues bueno, tienen, no, me va a doler, es que yo me mareo, pero bueno, al final nosotros tranquilizamos y las donaciones suelen ser muy buenas. Hay que donar porque es muy importante, porque si tú tuvieras algún pencanza algún día y necesitas que te trasfunda en sangre, esto es una cadena y al final de manera altruista a todo el sistema ayuda muchísimo.